por la mañana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó, acabo de hablar con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, gran llamada, dijo Trump, vamos a trabajar bien juntos. López Obrador dijo que Trump le marcó mientras iba camino al aeropuerto internacional de la Ciudad de México y que hablaron sobre migración, sobre el acuerdo comercial con entre México, Estados Unidos y Canadá. Muy buena llamada y yo le reconocí al presidente Donald Trump que ha sido respetuoso con nosotros. Oiga, señor, pero. Y este que a partir de ese respeto hemos llegado a un buen entendimiento y nos importa mucho ese entendimiento porque nos permite mantener estabilidad económica y financiera en México. López Obrador informó que a finales de mes, quien será su canciller, Marcelo Ebrard, va a encabezar una delegación que estará en Estados Unidos para presentar a Donald Trump un plan de inversión por 30 mil millones de dólares. López Obrador confirmó, más bien dio la noticia, que Donald Trump no vendrá el primero de diciembre a su toma de protesta como presidente de la República. En lugar de Donald Trump asistirá el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Puede hablar, no viene Trump, pero todo entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump sigue siendo buena, muy buena onda, entre ellos dos.